Amor No te vayas amor Por favor te lo pido Que te quedes amor No seas mala conmigo Amor si te alejas yo voy a morir Amor si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba esperando por ti Amor si te alejas yo voy a morir Amor si te alejas yo voy a morir Cuando tu regreses ya no estaré aquí Estaré en mi tumba esperando por ti Amor Amor No comprendes amor Lo que yo estoy sufriendo Lo que yo estoy sufriendo Si te alejas amor Yo por ti estoy muriendo Amor